Salida de los barcos que van a las islas. Este es el Foranirvis. Hoy tienen un día fantástico. Son Islas 48 del Per. Van tres barcos juntos. Uno ya ha salido. Este es el Foranirvis. Que sale ahora son las siete y pico del viernes. Y gran mañana a comer a Soller en Mallorca. Descansan y regresan. Hacen dos tramos de mínimo 18 horas de navegación a motor y vela. Prácticas Islas 48 horas del Per. Que homologan la vela. Y aumentan la eslora del Per. De 15 a 24 metros la eslora permitida. Y de 12 millas de separación de la costa a poder navegar entre la península y las Islas Baleares. Aquí llega el Iorana. También de la Escolapor. Van a repostar. Y se unen. Los dos barcos están... Bueno, los tres barcos que uno ya había salido están en contacto por radio continuamente. ¿Vale? A metros. ¿Qué es? Dos metros. Una lanza de motor que hace muchísimo ruido. Este es el grupo. Que van a las Islas. Harán una muy buena travesía. Que hace muy buen tiempo. Islas 48. En Escolapor. Todo el verano estaremos haciendo estas prácticas. Saldrán siempre dos, tres, cuatro barcos del Poro Olimpí de la Escolapor. Naderán hasta Mallorca, Menorca. A veces vamos hasta Menorca también. A hacer la ampliación del Per. Por favor, animaros a hacer vuestros cursos en Escolapor. La web la tenéis fácil de localizar. Escolapor.com Saludos a todos.